Se invita a niños de 8 a 11 años al curso de verano que realizará personal de sistema para el desarrollo integral de la familia de San Luis Río Colorado. La presidenta de la paramunicipal, Yolanda Orozco de González, invita a las familias sanluicinas a que inscriban a sus hijos, ya que durante el periodo vacacional es una excelente opción para tener actividades de sano esparcimiento para los pequeños del hogar. Algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el curso serán activación física, juegos cooperativos, charlas preventivas y reciclarte. Estas actividades no tendrán costo alguno. La fecha en que se desarrollará el curso es del 15 al 26 de julio en horario de 8 y media de la mañana a 12 y 30 de la tarde en la avenida Mazatlán y calle 42 en las instalaciones de la oficina de la estación de bomberos. Se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo número 20, donde se analizaron y aprobaron varias propuestas en beneficio de los sanluicinos. En esta sesión se aprobó por unanimidad la solicitud que presentó el director de protección civil y bomberos municipales Ricardo Trigo Ramírez relativo al reglamento interno de las dependencias. La aprobación de estos reglamentos internos permitirá que los adscritos a este cuerpo de rescate puedan seguir una serie de instrucciones que harán de dicha institución. un lugar armonioso y en orden. Dentro del nuevo estatuto que se planea manejar se contemplará funciones y atribuciones, régimen disciplinario, obligaciones y prohibiciones, las sanciones administrativas del ingreso, bajas y retiros, jornadas de trabajo, uniformes, insignias y emblemas, entre otros. Así como también se aceptó la solicitud de un nuevo reglamento interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano a cargo del director Jorge René Arce Flores, quien explicó que realizar un cambio al actual reglamento beneficiará en las acciones propuestas, opiniones y recomendaciones que emiten sus integrantes en asuntos relacionados con proponer y evaluar programas, estrategias y acciones en materia de desarrollo urbano.